Muy buenas noches familia dominicana, gracias por recibirnos a Diana Lora y una servidora. En el día de hoy estamos utilizando aquella vieja amiga, plataforma de Zoom, porque nuestra plataforma StreamYard, que es la que tiene calidad televisiva, nos ha fallado en el día de hoy. Pero bueno, volvemos a Zoom y esperamos que la semana que viene estemos en un estudio con cámaras de televisión, con iluminación, con escenografía, porque ya hayan quitado el toque de queda que cada vez le vemos menos necesidad. Justamente, el país ha ido regresando a la normalidad poco a poco y cuando vemos el boletín del Ministerio de Salud Pública de la mañana de hoy, aunque vemos un ligero aumento en el número de casos positivos, 526 nuevos casos, en el día de hoy también vemos que se hicieron más pruebas, se hicieron exactamente, se hicieron 2.500 y tantas pruebas, lo que quiere decir que evidentemente a mayor cantidad de pruebas realizadas, también más casos diagnosticados positivos, pero donde tenemos que poner el ojo, la atención, es en la ocupación hospitalaria de unidades de cuidados intensivos y evidentemente en la mortalidad. Hoy tenemos un solo nuevo fallecimiento, tenemos solamente 112 personas en unidades de cuidados intensivos, lo cual no es, bueno, en ocupación de unidades de cuidados intensivos, ayer eran 109, en el boletín de ayer hoy son 112, no hay un aumento significativo. No. Y la mortalidad incluso bajó, porque solo tenemos una nueva defunción en el día de hoy. Por eso no entiendo por qué el ministro de Salud Pública hoy, cuando le cuestionaron sobre lo que queda, el estado de excepción, él está de acuerdo con que eso se prorrogue. Yo entiendo que eso genera más angustia en la población, más preocupación. El dominicano ya sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que cuidarse. El que no lo hace, correrá sus consecuencias, si hay consecuencias que correr. Pero ya nosotros estamos, nunca hemos tenido una cuarentena total como otros países que salieron desesperados porque tenían dos meses que no salían de sus casas apenas al supermercado. Aquí no ha pasado eso. Entonces, ya la gente tiene mucho tiempo en las calles, el virus no circula más por la noche, que por el día. Si usted, como Salud Pública, bajo una pandemia tiene la autoridad para excepcionalmente clausurarnos, cerrar por momentáneamente locales de ocio o determinar cómo van a ser utilizados. Óigame, porque los colmadones se usan, como decía el otro día Héctor aquí, Héctor, hasta las 7 de la noche y ahí se junta la gente a beber. Prohíba la bebida después de las 9 de la noche. Cierre los locales de ocio, manténgalos cerrados, hasta que llegue la fase donde estos se puedan abrir. Pero este toque de queda es absurdo. Lo que hace es que provoca que haya más aglomeraciones a la hora de volver a la casa para esperar los vehículos. Pero además hay un problema en el discurso también. Hay una contradicción. No, estamos haciendo esto para evitar las aglomeraciones. Sin embargo, se hacen aglomeraciones para la gente llenar tanquecitos de gas, filas interminables del partido oficial haciendo daddivas en las calles donde no se respeta ningún distanciamiento social como se ven en las imágenes, pero entonces lo otro no se puede. Entonces, o todo o nada. Además, nosotros estamos de cara a unas elecciones generales, unas elecciones presidenciales y congresuales que son dentro de 27 días. Nosotros no podemos seguir alargando esto porque eso va creando más angustia en la población. Hay una población de más de 60 años, señores, que está bajo terror todavía. En el mundo entero, el virus ha ido disminuyendo su capacidad de impacto, o por lo menos, eso es lo que estamos observando. Cada vez hay menos letalidad en todos los países. Cada vez hay menos ocupación de UCI. Ya los hospitales que antes estaban llenos y saturados ahora tienen cada vez menos pacientes. Aún estamos claros que en marzo fue virulento el ataque del COVID-19 o del SARS-CoV-2 en marzo, no vamos a hablar de China, vamos a hablar de Occidente, de los países que conocemos, Italia, España, en Estados Unidos ahora en el mes de abril, pero ya la gente está en Estados Unidos en la calle. O sea que vamos a estar claros, no tengamos terror del SARS-CoV-2 porque ha bajado definitivamente su impacto y su virulencia en el COVID-19, que es la enfermedad que provoca ese virus. Por un lado... Y las últimas tres semanas las calles de la República Dominicana han estado llenos de gente y no hemos visto un aumento significativo en la cantidad de muertos ni en la cantidad de ocupación de UCI. Y ese toque de queda se continúa después del viernes que viene, se le va a achacar a un asunto político y vamos a evitar esto porque no debemos crear esa sensación de pánico en la población para que el día 5 esas personas de 60 años en adelante pues no quieran ir arriesgante. Yo tengo 60 y yo voy a votar. Yo entiendo que es más... Me expongo más al contagio en un supermercado, como he ido muchas veces, o saliendo a la calle o yendo a un banco que yendo a votar el día 5. Ese toque de queda ya no hace sentido. en una población... Porque esa es la cuarentena. El toque de queda es la cuarentena. O sea que ya no hace sentido tener una cuarentena. Si no, seguir desescalando por fases. Seguir desescalando por fases. Los ciudadanos debemos seguir manteniendo las medidas de higiene, de protección de uso de la mascarilla, del lavado de manos. Pero el país poco a poco va regresando a su estado normal, si se puede decir de alguna manera. Y una última cosa, Diana. Las elecciones son el día 5 de julio, antes de que presentemos nuestro contenido. La apertura de los aeropuertos en República Dominicana y para los vuelos que vengan de Europa, por lo menos, no sé cuáles otros vuelos, pero estamos hablando de Europa, Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos también. Exacto. Es a principios de julio. No, ya hay aerolíneas que están vendiendo pasajes aéreos para República Dominicana para el mes de julio. Esto puede ser muy conflictivo, muy conflictivo, el que mantengamos a la población en miedo y de repente le digamos, bueno, ya se abrieron los aeropuertos, ya se abrió todo, ya vamos a votar. Óigame, así no es. Psicológicamente así no es. Además, no somos muchachos. Aquí todos estamos leyendo y viendo lo que pasa en el mundo entero y lo que pasa en este país. Antes era, solo hay X cantidad de personas, solo hay tanto, ahora es, ya tenemos tanto y ya tenemos... No, señor. El nivel de letalidad bajó, el nivel de ocupación de nuestra UCI bajó, el nivel de virulencia bajó, la carga viral está bajando. Esa es la realidad. Vamos a seguir cuidándonos, como dice Diana, pero vamos a dejar el terror y vamos a eliminar este bendito toque de queda y seguir las desescaladas en el paso en que van. Señores, en el día de hoy vamos a escuchar la posición de los dos delegados del PRM y el PLD ante la Junta Central Electoral sobre las próximas elecciones que están a 27 días. Dentro de un instante iniciamos nuestro pequeño debate con Orlando Jorge Mera y Danilo Díaz. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!